Sí, siempre decimos lo complicado que es el primer partido y lo importante que es empezar ganando. No nos había pasado anteriormente que estaba a escalón y bueno, la verdad que da un pleno de tranquilidad porque se sufre mucho cuando arrancás perdiendo y estás obligado. Pero bueno, así es todo, nosotros siempre cada partido lo vamos a jugar de la misma manera. Estamos en un grupo difícil, ahora enfrentamos a una selección muy competitiva, muy buena, que la llegada de Gareca le dio otra cosa también. Así que nada, da tranquilidad empezar ganando pero ya pensando en descansar y preparar el chile. Como siempre, creo que el primer momento de este grupo va a mostrarse un equipo y es la manera que se consiguieron todas las cosas que conseguimos y sabemos que el único camino para volver a hacerlo es de esta manera. Así que nada, seguimos con la misma humildad y ganas de intentarlo una vez más. Gracias.